Lo vi por primera vez, hace una conchada de años, y pese a que por entonces era apenas un muchacho, con una gran claridad lo seguía recordando. Después, a vivir al pueblo la circunstancia lo trajo, y cada vez que lo veía, quedaba como impactado ante la estampa de buenche, de don Miguel Chichichán. Pero el tiempo lo perdona, y deteriora el asalto, con Miguel cayó vencido, por el malón de los años. Te vio morir en la lucha, por lo menos de a caballo, respetando al aguacero, y al viento desenfrenado, Haciendo honor a la sangre, carente de antepasado. Su elegida estampa que yo, con Miguel cayó vencido, desplomando, por el malón de los años. Por el malón de los años, como entonces no llorando, haciendo olor a la sangre, caliente de antepasado. Ay, lo llevan sus amigos, camino del campo santo. Ay, lo llevan a enterrar, a don Miguel Chichichán. A Dios le digo en silencio, con los labios apretados. Los lloran con el rocío, los coironales del campo. Y ese viento silbo, que siempre se va enredando, Entre los altos moyales, por él soltará su llanto. Y ese viento silbo, que siempre se va enredando, Entre los altos moyales, por él soltará su llanto. Entre los altos moyales, por él soltará su llanto. Entre los altos moyales. Entre los altos moyales, sobre aquellos que también encuentran es un síntoma. E de los altos moyales de antepasado. Este es la nueva amada, españa flotó en ofrece al corrès de soltaría si lateras. La sangre dio 25,莫 decidió en el nombre de altos moyales, Gracias.